Para mí es una alegría vernos a Lula. Lula es alguien muy importante para todos nosotros. Los argentinos tenemos un enorme reconocimiento a Lula y un enorme cariño por Lula. La prisión de Lula no es algo que nos pase desapercibido. La verdad es que voy a estar al lado de Lula todo lo que sea necesario hasta que el sistema judicial entienda que hay que respetar los derechos y las garantías de los ciudadanos también de Lula. Y espero que esta detención termine cuanto antes. Primero, de agradecimiento al pueblo argentino, al movimiento sindical argentino. De agradecimiento al comportamiento de Cristina, de la soledad y, sobre todo, al comportamiento de Alberto Fernández de mi defensa. Entonces, yo pretendo ir a Argentina para agradecer. La democracia nunca es un puerto final. Es un proceso en construcción. Y tal vez infinitamente persistible. Esto es el derecho del pueblo a expresarse a favor y en contra de cada gobierno, porque esa es la esencia de la democracia. Todos los que estamos aquí somos hijos de la democracia. Hemos padecido la dictadura y revalorizamos la democracia como ninguno. Somos respetuosos de los derechos del otro. Somos respetuosos del pensamiento del otro. Respetamos a nosotros como muchas veces no nos respetamos. Pero por eso no debemos dejar de ser lo que en esencia somos. Demócratas respetuosos del pensamiento del otro. En la zona de promesas. En la zona de promesas.